Hola... ¿Qué fue eso? Eso se llama Septimel. Creo. Ah, sí, sí. Vale, sí, sí, es Septimel. Eh, me olvidé que te iba a decir. Me dicen por aquí. ¿Es un servidor con mods? No. ¿Es un servidor? ¿Multijugador? De toda la vida. Bienvenido. Construir cosas. Donde la gente hace cosas. Mira, te presento. Esto. Esto. Es grande. Es hermoso. Y tiene un lobo. Así que encantado, soy lobo. Fuera del contexto que a veces... ... 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 Estado ... ... ... ... ... ... cantera esa al 100% al final no lo hicimos pero lo íbamos a hacer te acuerdas yo me hice hicimos el del ps de verdad vas a ir a la pelota pero al final no lo llegamos a hacer no ps home almacén y más o algo así pero tenía que estar en el mundo 2 para que te salte la verdad almacén y más almacén y más me encanta yo iba a hacer a pv vamos a ser sincero yo no puedo tomar chocolate porque tiene leche y enseguida creo que me quedaré offline no te preocupes dios porque me hizo un sonido extraño el estómago y me conozco te compadezco pero la pena estaba bueno posiblemente luego por ir en el baño pero estaba bueno joven agarrando la puerta se dio una uña mientras va llorando soltando lagrimones que un morado haciendo fuerza y sin tanta puerta no si te toca o sea te falta velocidad para llegar de punto a a punto b sale solo déjalo quiero servidor de mods con con roleplay y me ayuden por aquí pues pues lo siento pero el polimod ya no está más aquí la gente fuera de contexto totalmente porque eso pasó hace mucho y y tu will creo que no te vas ni a acordar porque la historia te la conté a ti te la conté lo de nubla si me suena digamos me suena por más que nada por el saludo ay loco no sé que hacer que no tenga que ver con la cantera porque miro la cantera y digo donde mire tengo para hacer pues me lo he ido me lo cuenta que yo tengo un montón de cosas que hacer pero lo primordial ahora mismo es hacer que la cantera funcione pero luego querés terminar de armar el shorter primero si porque después de armar el shorter lo que tengo que hacer es mandar todo lo de la cantera antigua aquí que bueno están los cofres de aquí enfrente ¿sabes? todos estos cofres de aquí enfrente es la cantera anterior pero parece menos ¿viste? o de menos parece menos pero es que pasa una cosa de todo esto creo que la mitad son o roca o los pedruscos estos de debajo sí eso sí y piedra de Lenin ¿no? arena de Lenin hay un montón también sí porque estuve buscando arena y me baiteó toda la noche así que si encuentras arena chiflame exactamente por eso es por lo que quiero terminar el shorter tío para que en el caso de que necesites cualquier cosa solamente sea ir al shorter y tenerlo todo porque literalmente va a estar todos y cada uno de los bloques del juego que utilizamos para construir ¿sabes? ah te robé adiós te robé una pala de una pala de un cofre que vi arriba aprovechala porque no encuentro ni más de hecho tengo el kit demon ay el demon ojalá ojalá pero no existe todavía el kit sí por eso por eso digo ojalá tengo para reclamar el odin que es como el alia o sea tampoco te ¿sabes lo mismo pero con otro nombre? creo que sí creo va por eso te digo en plan si te falta alguna herramienta pues recuérdalo y me dice lobo tal y yo vale voy porque total un día tengo que ordenar ¿sí? tengo que ordenar todo porque yo sé que hay por todos lados hay cosas sí entre en la antigua admin y yo te regalamos ¿cuatro kits? no uno no más no dos o sea hay algunos hay algunos que te los hemos ido dejando en plan en cofres y tal sí 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 me refiero a eso eso creo que están en los cofres ahí de no pero a mí me regalaron dos cuando no tenía el recercar todavía creo que fueron los dos primeros tuyos porque después cuando vos le diste el rango a Pau ella le dio a Nico creo creo pero si la tenía en los cofres ¿sabes de lo que me alegro un montón? de no haber hecho en su momento una cosa que iba a hacer que tenía palabrada ella con Facu y todo porque porque llega a pasar lo que tú y yo sabemos después de hacer eso le ibas a dar un global no es que hablé con con Facu en su momento y me hizo precio para un demon ¿sabes? y era su o sea su regalo de cumpleaños de este año ¿vale? era el demon global el demon global y un viaje que ya tenía para allá o sea mi normal que pasó antes mi normal el bullying que te iba a hacer si gastabas esa plata el viaje escúchame yo el viaje aunque sea me lo hubiese hecho ya que estaba pues pero vamos de esto de que bueno pues al menos pero encima ni siquiera volvió a jugar acá no 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 se quedó en otro servidor incluso cual pero de Minecraft ahora me interesa que tanto se puede hablar en código ni código ni pollo a mi ya no me preocupa es un servidor que abrió en su momento me contactaron a mi ¿vale? dijeron oye te gustaría hacer streaming claro yo no tengo contrato con Facu así que dije pues venga vale a ver a ver cómo se mueve esta gente estuve nada una semana o o dos vi que no pero esto fue con vos si claro si donde iba yo iba ella donde yo iba iba ella ah si si pero pensé que tipo que estaba jugando otra cosa fue como estuvo jugando el roleplay ah no pero eso fue después o sea yo te estoy hablando de que esto pasó a finales del año pasado entonces le surgió una oportunidad de ser creo que mod o algo así o sea empezó como helper pero estaba haciendo el trabajo de moderación ¿no? y le estaba diciendo oye eres consciente de que estás haciendo de mod ¿no? y me dijo no es que no sé que digo no 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 coño te lo digo yo que yo ya he sido mod y lo que estás haciendo es de mod ¿no está? y y nada pues supongo que ahora será mod o admin o algo en el servidor ese no tengo ni idea pero es que me lo dijo como con Ritintín ¿sabes? y yo en plan chica que que ya no hay nada que me da igual no me infló los huevos cuando dijo cuando eso ya hablaremos y yo en plan que no hay nada que hablar chica ¿qué quieres hablar? ¿sabes? las mujeres son lo más raro que existen en niños en plan haciendo justamente todo lo que has criticado en toda nuestra relación solamente has demostrado que a esa chica o sea a mi ex que has estado faltando bestia de cojones cuando yo la defendía medianamente en plan oye ¿no crees que te está pasando ya? en plan oye no no crees que faltarle el respeto a una persona que no conoce de nada solamente sabiendo mi versión es un poco hipócrita por tu parte que luego vas defendiendo según que cosas y va y hace no solo lo mismo sino que peor aunque me he ido dos segundos es como chica es como chica chica por favor ¿qué pasó? foto lo que está haciendo la vale hostia tenía más madera de lo que pensaba ¿qué es lo que está pasando ya? 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 Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.